Saludamos en la bolsa del corredor a Paul Retamal, flamante campeón de España de los 200 metros. Hace un par de días en Nerja, donde fue una de las figuras destacadas sin duda. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo estás? Pues muy bien, asimilando aún poco a poco todo lo que ha ocurrido este fin de semana, con muy buenas sensaciones de este fin de semana. Oye, desde las series parecías invencible. En las tres carreras, la verdad es que lograste marcas muy buenas. Las dos primeras con ese viento ilegal, pero en la final demostraste que lo tenías en las piernas y vaya marcón. Pero la sensación desde fuera es que este chico no lo podía ganar nadie en la competición, en el 200. Llegábamos al campeonato sabiendo que estábamos bien, que estábamos muy bien de forma, que habíamos afinado bastante bien y lo que no me esperaba yo era la sorpresa del 2025 ya de entrada en las eliminatorias. Sí que es verdad que iba buscando la mínima del europeo, 20-43, pero llegar a tal nivel de marca, eso me alegró muchísimo, eso por un lado. Pero por otro, me hizo tranquilizarme a lo largo de todo el campeonato, es decir, ya relajarme y disfrutar como tal del campeonato, porque sabía que lo tenían las piernas. Y que solo me quedaban dos carreras más, salir a por esa marca, ¿no?, para Múnich, ahí para el gym. Y, pero sobre todo, disfrutarlo, que es un campeonato que realmente he disfrutado, eso sí. Oye, lo estábamos comentando antes de empezar ahora a grabar. Probablemente cuando emitamos esto en el canal y en nuestra web, quizá ya sepas algo de si vas a estar en el mundial o no. Obviamente ahora estás en ese momento de tensión, por ranking puedes estar, por necesitas, bueno, el seok por parte de la federación. Sea lo que sea, sería un premio gordo, gordo, ¿eh?, estar en Eugene Hall. Sí, 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 tanto. Sería, bueno, claro, sería mi primer mundial absoluto a nivel individual, porque sí que es verdad que fuimos el año pasado en el mundial de relevos con mis compañeros, pero sí, sí, a nivel individual sería mi primero y, qué te voy a decir, ¿no? O sea, súper ilusionado por poder llegar. Y lo cierto es que, claro, estamos hablando que el mundial es en un par de semanas, en caso de no ir al mundial e ir al europeo, tu planificación va a ir enfocada de una manera y, en caso de ir al mundial, obviamente va a ir enfocada de otra. Eso también es algo que te mantiene un poco en vilo porque me imagino que tu cabeza, como buen competidor que eres, también necesita señales, ¿no? Exacto, sí, sí, eso es algo que debemos saber a la mayor brevedad posible porque tanto mi entrenador como yo tenemos que planificar las semanas que nos vienen. Pero, bueno, a nivel preparativo, los entrenos de esta semana serán más o menos parecidos a lo que ya teníamos en mente yendo o no al mundial. Y como ya sabemos que a lo largo de esta semana seguramente acabe saliendo la lista, pues ya nos acabará de resolver esas dudas para acabar de planificar de cara a lo que viene. Oye, rebobinemos un poco en el tiempo, nos vamos a 2016, en ese europeo sub-18 en el que logras el bronce, si no me equivoco con 17 años, tenías por aquel entonces cuando logras ese bronce, con una marca de 21-24 y todo lo que ha pasado, ¿no? A lo largo de estos seis años has llegado a ver el túnel bastante oscuro por culpa de lesiones. En aquel momento, pues, con ese bronce la gente se piensa, este chico apunta a ser la referencia de la velocidad en España en los próximos años. ¿Cómo ha sido tu vida desde ese bronce en Tbilisi? ¿Cómo esos altibajos, todo lo que has pasado hasta llegar ahora, que estás, yo creo, donde quieres estar, no? Sí, ya desde esas edades, cuando conseguí llegar a esos internacionales, que ya para mí era un mundo enorme, el poder llegar a esas internacionalidades, pues la planificación con mi entrenador siempre ha sido, por decirlo de alguna manera, reservona. Es decir, lo que teníamos claro es que no queríamos llegar al año siguiente mejorando un montón más el estado de forma para poder llegar y petarlo en el campeonato que tocase, sino que esto ya era una visión de futuro, es una visión a largo plazo, sabiendo que la etapa de un velocista, pues, desde los 20 hasta los 27, 28 años es muy buena y con lo cual tenía que rendir en estas edades. Así es que la planificación ha ido en torno a una visión clara de futuro y, por supuesto, es verdad que, como todo este deporte, cuando lo llevas al límite, pues, aparecen las lesiones. Por suerte o por desgracia, he sufrido muchas lesiones a lo largo de mi carrera deportiva, con lo cual han hecho que me pierdan en muchas ocasiones determinados campeonatos, pero, por otro lado, pues, he aprendido muchísimo de ellas. Mis entrenamientos ahora duran alrededor de tres horas, cuando antes quizá duraban solo dos o, depende de cómo, una hora cuarenta y cinco. Y todo eso se debe, pues, al ir añadiendo prevención y prevención al inicio de mis entrenos, ¿no? Cada vez que me lesiono se me añade, por parte de los servicios médicos, rutinas de prevención, como tal, y son las que añadimos al entreno. Y eso hace, pues, que cada vez, ¿no?, alargues un poco más el entreno. Pero es fundamental y con ello se aprende mucho. Y, bueno, escuchándote también, te das cuenta que tú ahora mismo tienes 23, 24, ¿por? 23 años. 23 años y, realmente, hablas con un punto de madurez que, probablemente, si no hubieras tenido estos contratiempos hasta ahora, no tendrías, ¿no? Y todo lo que me dices, el trabajo de prevención, al final eso te lo dan los avisos, pero está bien que a los 23 años, cuando aún, probablemente, no estés en la edad top en top, ¿no?, de lo que suele ser de un atleta, de un deportista, pues tú ya has pasado una fase que quizá muchos a esa edad todavía no han pasado, ¿no? Sí, al final, a ver, llevo desde, en el atletismo, desde que tenía 5 años. Es decir, desde un crío ya estaba en las pistas, como tal, a competir en campeonatos autonómicos desde categoría infantil y subiendo. Y, pues, es eso, eso. El estar tantos años en la pista, el competir en tantos campeonatos, pues me ha dado, ya desde tan joven, me ha dado esa madurez, ¿no? Y hasta el punto de llegar a yo ya conocerme, ya saber, conocer mi cuerpo, saber cuándo debo apretar, cuándo debo parar. Pero es eso, es saber escuchar el cuerpo. Al final, a veces hay que dar pasitos para atrás para poder dar grandes pasos para adelante, ¿no? Y es muy importante. Yo siempre se lo digo a mucha gente que sufre lesiones. Digo, a veces es mejor frenar, no terminar el entreno ese día y ya, pues, que venga otro día y ya saldrá, ¿no? Oye, mucha gente destaca este campeonato, este nacional en Erja, como uno de los mejores de la historia, por todas las marcas que se han dado, por el gran estado de forma en el que habéis mostrado a la mayoría de los atletas. Pero, realmente, dentro de todo lo que se destaca de este campeonato top, ¿no? Tu nombre es uno de los que está saliendo más. Como si la gente se hubiera sorprendido más por el rendimiento que diste. Pero me imagino que a ti ese 20-28 que hiciste en la final, la marca legal por el viento, fue el único al que no le sorprendió porque sabías que podías dar ese punto de velocidad. Sí, de hecho, sí. Eso me lo comentan bastante, ¿no? Que hay muchísima gente que se ha sorprendido con este fin de semana, con este campeonato. Yo, en 2019, ya marqué 20-49 en el 200, que para mí fue un grandísimo salto, ¿no? Y yo sabía ese año que estaba, que valía un 20-30 seguro. Iba buscando la mínima del Mundial de Hoja para entonces. Y yo sabía que lo tenía en las piernas. Así que es verdad que luego, pues, llegó la pandemia. Este año pasado, aún arrastrando lesiones. Y por todos esos factores, han hecho que no acabase de salir el rendimiento, ¿no? Como tal. Pero lo que hace precisamente eso es que no haya una progresión a nivel de marcas. Es decir, bajándola. Y que de repente salten, ¿no? Y salten todas las alarmas como, hostia, que ha pasado, ¿no? Pero no, realmente sabíamos, mi entrenador y yo, que lo valíamos. Que podíamos estar en esas marcas tranquilamente. Solo faltaba que se dieran las condiciones que se dieron. Y salió. Cuéntanos un poco cómo han sido estos dos meses antes de llegar a Nerja en ese estado de forma brutal. Que has llegado un poco a nivel de planificación, de día a día, de volumen, de carga. No sé, un poco cómo lo habéis enfocado. Cómo, si te has podido centrar 100% sin contratiempos en la preparación del Nacional en Nerja. Si has tenido que estar pendiente de alguna otra historia. No sé, cuéntanos. Pues fíjate que este campeonato de España en aire libre es el menos preparado de todos. En cuanto a que yo en marzo me lesioné, tuve la fractura de estrés en el pie. Y con los médicos me dijeron que estaría parado unos tres meses. Tres meses de recuperación. Claro, a mí se me hizo un mundo cuesta arriba total. Porque, claro, implicaba no poder correr, no poder hacer nada durante tres meses. Claro, yo me planté a mayo, a principios de mayo, que es cuando ya empecé a correr, a trotar como tal, poco a poco, a poco progresivos y series como tal en pista, con zapatillas lisas. Y te diría eso. Evidentemente no he dejado de entrenar en esos meses. Es decir, he hecho ejercicios alternativos, he hecho mucha bicicleta, las pesas como tal no influían en el pie y las podía hacer perfectamente. A nivel de fuerza me he perdido, que eso lo hemos mantenido. Pero lo que viene siendo trabajo en pista como tal, velocidad, series lácticas, todo eso, pues nos hemos presentado a mayo sin tocar la pista. Y como tal, una vez ya hemos salido y hemos podido correr, pues progresivamente sin estresarse, porque yo la verdad que no lo tenía muy claro cómo iba a salir de esta aire libre. Pero yo creo que el hecho de ir con calma, de no querer arriesgar, de no querer correr demasiado, nos ha venido muy bien. Ya te digo, aún estando parado, el tema de la bici, de la fuerza que no hemos perdido, nos ha venido fenomenal. Todo eso sumado al invierno de pretemporada que hicimos con mi entrenador antes de darse pie este 2022, que fue muy buena, la verdad, pero muy buena, de las mejores. Y pues todo ello sumado ha hecho que llegue a este nacional en muy buen estado de forma. O sea, ¿cuándo es, digamos, que tú te haces la idea que podrás estar al 100% para Nerja con todo lo que te dicen médicos, ¿cuándo es que hasta mayo tú no te das cuenta al 100% de que sí, que vas a poder estar? ¿O cuándo llega ese momento? Finales de abril, más o menos, hablando con los médicos, me dicen que avanza muy bien la cosa, la verdad que muy bien. Y ya veo que a principios de mayo ya puedo estar trotando y haciendo cosas en pista. Eso ya me da esperanzas porque evidentemente este nacional nos ha pillado a final de junio, con lo cual tenía casi dos meses para prepararlo. Y sí, yo te diría que a principios de mayo es cuando ya entreveo que sí, que la cosa va bien, que el pie está respondiendo bien, sobre todo las sensaciones que yo tuve al empezar a correr. Porque sí que es verdad que al ser una lesión de hueso como tal, pues es un poquito más complicada. Hay días en los que te levantas y no notas nada, pero había otros días en los que, pues porque sí, tenía más molestias. Pero sí, en mayo, a principios de mayo ya empecé a ver que sí, que remontaba la cosa y que podía estar para la merja. Oye, el tema de la bici que nos dices que ha sido importante en esta preparación, como tenemos bastantes seguidores también en nuestro otro portal de vicio que, bueno, muy amantes de la bicicleta y tal, ¿cómo ha sido que la has usado exactamente? ¿Qué tipo de entrenamientos has hecho, de sesiones con la bicicleta? Cuéntanos un poco también. Pues eso es cosas de mi entrenador, que siempre he estado buscando. Tiene una bici de CrossFit en su casa y básicamente el trabajo ha sido las series que no podía realizar en la pista son las que realizaba encima de la bicicleta. Es decir, pues hacíamos series de 30 segundos o 40, lo que simulara pues 200, 300 metros y básicamente así es el trabajo. Básicamente para el cardio también, para no perder fuelle. Y además la ventaja de esa bicicleta también es que potencias bastante lo que es todo el nivel discritivial y de glúteos, que para el caso pues nos venía muy bien. Oye, me gustaría, lo hemos comentado antes, preguntarte un poco qué vas a hacer de ahora en adelante las próximas semanas, pero obviamente estás pendiente de esa decisión. ¿Cómo cambiará en el caso de que, por ejemplo, vayas a competir directamente en el europeo o lo vayas a hacer en Eugin? ¿Cómo vas a variar esa preparación, Pablo? Pues sí, en el caso de que finalmente sí que esté en el mundial, pues es evidentemente máxima prioridad porque seguramente si voy en prueba individual acaben llevando el relevo, creo. O a mi parecer creo que lo llevarán. Y entonces, pues máxima prioridad al mundial. Afinar todo lo que podamos más para poder llegar en un estado de forma óptimo para el mundial. Y una vez terminado el mundial, ya top pensar quizá en alguna poquita de carga, pero muy mínima, poquita para intentar aguantar el pico de forma hasta mitad de agosto, que es cuando llegaría a Múnich. Y en el caso de no participar en el mundial, pues evidentemente todas las fuerzas se centran en ese europeo. Y tocará seguramente meter carga para eso, para mantener todo lo que se pueda este mes de julio. Bueno, para llegar precisamente afinando en agosto, ¿no? Y no perder el estado de forma en este mes de julio. Ya sea en Euginos o en Múnich, no sé si analizáis con tu entrenador, por ejemplo, las tres carreras del fin de semana en ERFA. ¿Dónde podemos arañar algunas fracciones, algunas centésimas? No sé si habéis hecho este ejercicio, si lo soléis hacer, o ¿dónde crees que puedes mejorar respecto a cómo competiste el final de semana para arañar esas pequeñas centésimas que, bueno, que al final estás arañando porque con los años vas progresando, obviamente. Pero no sé si hacéis ese análisis siempre. Lo hablamos, como tal no nos paramos, no nos sentamos y nos vemos las carreras, pero sí que lo hablamos. Y técnicamente este campeonato ha sido uno de los mejores. Sí que es verdad que, o es famoso, entre comillas en mí, el yo siempre quedarme en la salida y tener un primer 100, pues que me cuesta, ¿no? Acelerar. Y ya luego sí que es verdad que remonto en recta. Este año, como tal, lo hemos mejorado muchísimo. Ya viendo la eliminatoria, por ejemplo, ese 2025, me veo yo en carreras, me sorprendo a mí mismo de lo fuerte que salgo en la curva y de cómo consigo mantener esa velocidad a lo largo de toda la recta. Pues la verdad que me demuestra que el trabajo está bien hecho, que realmente vamos por buen camino. ¿Qué podemos arañar? Pues yo creo que con el simple hecho de carrera a carrera, de lo que vaya viniendo, eso nos hará mejorar. Cada carrera nos afina aún más. Y pues yo creo que, ya te digo, el trabajo como tal está bien hecho. Creo que técnicamente es uno de los años que mejor estoy. Y joder, que tengo la ilusión para poder hacerlo bien en grandes citas como estas. Bueno, y después de esta pregunta, me toca hacerla algo que es un poco quizá tópico y típico, que es ¿cuál crees que es tu techo? No sé si te atreves a decir, pues yo creo que en un par o tres de años soy capaz de bajar de 20 segundos o de romper el récord de Bruno o no sé, o por otro lado no sé si eres de los que te gusta hablar de barreras, de segundos, no sé, ¿qué visualizas ahí en el futuro próximo para ti, Paul? Yo soy más conservador en ese aspecto. No me gusta hablar de hechos. Yo voy al día a día y lo que venga pues estará bien, ¿no? Evidentemente tengo claro que me lo voy a currar a tope para que salga pero no me gusta pensarlo pero sí que es verdad mi entrenador sí, mi entrenador es quien lo ve quien me va diciendo hostia, pues yo te veo para estas marcas o te veo bien para... Igual que te veía para el 20-25 que has hecho. Pero sí que es verdad que a lo largo de estas, de este año, de estas semanas he tenido muchos inputs tanto por las lesiones y por esta ilusión de este campeonato y me ha hecho quizá meterme un poquito más en ello, creérmelo más, creer que realmente estoy en esas marcas y que lo valgo. Y pues pensándolo sí que es verdad que yo creo que la... si más no, el récord de España puede estar al caer si no este año que viene y que yo creo que sí y la barrera de los 20 segundos no me atrevo a decirte algo pero lo veo muy cerquita y eso ya es una motivación. Es un síntoma magnífico, sin duda. Hablábamos de Bruno, una pena no poder enfrentarte en la final con él, me imagino, ¿no? Sí, sí, de verdad me hubiese hecho mucha ilusión poder correr con él, ¿no? Al fin y al cabo no hay que desmerecerlo porque es el récord man español, es un tío que tiene una calidad tremenda y correr con él pues a mí me motiva, ¿no? Es un referente como tal y sí que es verdad que es una pena pues no he podido disfrutar de esa carrera con él. Sí, vimos que también, bueno, obviamente te felicito a ti después en redes, no sé si personalmente también, pero también él viene de pasar unos años complicados, el accidente, las lesiones, cambios de intentar buscar cambios de rutinas de entrenamiento, bueno, intentando volver a lo que parecía que iba a ser, ¿no? Con aquella progresión que llevaba, no sé, en su caso también si sientes que hay algún paralelismo también por todos estos contratiempos que habéis tenido, no sé, ¿cómo ves el caso de Bruno? Bueno, al final yo veo que Bruno a partir del accidente tuvo muchos cambios en su vida, evidentemente, ha sufrido también bastantes cambios de entrenador, estuvo en el CAD entrenando aquí en San Cugat, ahora está en Madrid, pero venía de estar en Estados Unidos, creo que al final, pues, no siento que sea un paralelismo conmigo, sí que es verdad que también he sufrido muchas lesiones y como tal, pero cuando realmente estás bien con un entrenador y el trabajo sale, yo no soy partidario de cambiar nada en ese aspecto, es decir, si el trabajo está funcionando, ¿por qué cambiarlo? Y yo, en cuanto a Bruno, pues sí que veo que es eso que se ha movido muchísimo, que ha hecho muchos cambios y quizá eso no le ha permitido, después del gran salto que dio en 2016 cuando quedó campeón de Europa, mantenerse, pero no lo sé, eso es algo que tendrá que valorar y seguro que ya lo está haciendo su entrenador y seguro que él más que nada sabe cómo gestionarlo y seguro que es el delante. Respecto a este periodo también que has pasado tú de lesiones, Paul, de sufrir por no poder competir, obviamente, no sé si te has sentido lo suficientemente acompañado o has echado de menos a ciertos apoyos o cómo ha sido esta travesía que te pasaste un poco en estos varios periodos. No, como siempre que me lesiono, al final, ya es, bromeo con esto, pero es el pan de siempre, el pan de cada día a nivel de lesiones porque es comentarios con amigos o con familiares y me dicen hostia, ¿otra vez estás lesionado? Yo sí, otra vez estoy lesionado, pero no, no, ellos me apoyan a muerte, o sea, están conmigo siempre 100% a mi lado y eso lo valoro muchísimo. al final es trabajar tu mente para no dejar que eso te absorba y te lleve por pensamientos negativos, sino todo al contrario, que es saber que ya está, has tocado entre comillas fondo porque te has lesionado, pero de aquí ya todo remonta, ya todo tiene que ir a mejor porque evidentemente estás poniendo cartas sobre el asunto, pero no, en ese aspecto me he sentido muy bien acompañado por todos, por mi familia, por mis amigos, mi entrenador. A nivel ya más quizá federativo, a nivel de apoyos económicos, no sé, en ese sentido también. A nivel federativo sí que es verdad que la federación ha estado en contacto conmigo en todo este momento, ha estado pendiente de mi seguimiento en todo momento, lo valoro positivamente y a nivel económico, bueno, nos han dado las claves, nos han dado las opciones para pruebas médicas, para el tratamiento como tal, sí que es verdad que es un poco complicado en el atletismo porque ya sabemos que es un deporte individual y cada uno al final hace su vida en su casa en su pista de siempre y quizá moverse para ir a hacer determinadas pruebas médicas o tratamiento pues no sale siempre a cuenta, pero yo todas las facilidades me las han puesto yo he decidido estar en mi casa recuperándome en mi casa con los míos, con los profesionales con los que yo trabajo habitualmente y ha sido perfecta la recuperación así es que perfecto. El hecho ahora de este salto que has dado en Nerja y el vislumbrar también esos campeonatos internacionales absolutos que en el caso de Múnich seguro vas a estar en salvo contratiempo 10 años que no lo haya este verano también lo ves como un que puede ser un salto a nivel quizá de patrocinio de ingresos no sé como que puedes entrar en una nueva dimensión ¿qué lectura haces de eso? Después de Nerja ha cambiado totalmente la situación sí que es verdad que ya tenía el patrocinador de Adidas que ha estado cuatro años conmigo apoyándome y la verdad que muy muy bien muy contento con ellos yo creo que esto puede marcar un antes y un después de hecho ha sido un salto el realizar esta marca ha sido un salto el poder verme sobre todo en el campeonato de Europa y sobre todo en el campeonato de Europa en séptima posición actualmente en el ranking que es como faltan meses para que la gente corra es hostia es sorprendente verme tan arriba y yo creo que si las condiciones se dan si la preparación se mantiene y todo sale como tiene que salir sobre todo en Múnich Oregón ya de eso ya hemos hablado pero sobre todo en Múnich yo creo que puede ser un salto importante de cara a poder hablar de algo más serio a nivel de marcas de patrocinios él coincidió el nacional de NERJA con los trials de Estados Unidos también cuando ves esas finales en Estados Unidos del 200 los tiempos de los early de los Lyles de Nighton ¿los veis como extraterrestres o realmente con rivales terrenales que me puedo encontrar quizás y voy a Eugene y puedo estar al lado de ellos intentando competir con ellos como no sé desde hace unos años lo veo algo más posible más posible que puede suceder que y así siempre tenía ese pequeño pensamiento de decir hostia pero es que son tíos que están por debajo de los 20 segundos eso es una animalada ahora no o sea desde NERJA me lo empiezo a creer porque es ese trabajo también el empezarte a creer las cosas que sí hostia que realmente estás ahí y viendo la final de los trials de América pues lo hablaba ayer entre risas con mi padre justamente el último participante el que quedó octavo hizo 20-30 si lo pensé yo también cuando lo vi comparándolo contigo de verdad que en esa final puede estar yo también hubiese estado en esa final no sé es muy emocionante es muy emocionante la verdad y realmente empiezo a pensar que sí que ya que ya puedo estar con esos tíos que corren tanto y ya no son unos tíos que corren tanto sino que yo también corro eso y también lo valgo este año también has mejorado tu marca personal en el 100 10-36 obviamente tienes focalizados tus esfuerzos en el 200 pero el 100 está ahí luego vas a aparcar un poquito vas a seguir tienes pensado seguir compitiendo ahora de cara al verano o que como está eso al final siempre yo soy un tío de 200 a mí me encanta el 200 pero pero siempre tenía la espinilla clavada de cuánto podía mejorar en el 100 por las circunstancias que se daban en cada temporada por el hecho de tener 40.000 competiciones de 200 y no poder meterme en ninguna de 100 pues no he acabado de salir pero este año habíamos mejorado mucho la salida sabíamos que la primera fase de carrera del 100 la habíamos mejorado muchísimo con respecto a otros años y salimos a probarlo salió muy bien 1036 también me sorprendí y no la descarto para nada es decir veremos cómo avanzar a estos meses pero tengo pensado salir y hacer mínimo un par más de 100 seguro ahí donde crees que puede estar tu techo en el 100 en el 100 ya sí que es un poco más descontrol no te sabría decir pero bueno yo estar en marcas como mi compañero Barranco que se salió ahora en el nacional en el 100 en torno a esos 10-15 entre los 10-15 y 10-20 yo tenía realmente sensación de que podría llegar después de la carrera de Gaba ya para terminar no sé cómo tienes ahora mismo organizada tu vida si estás 100% centrado en el atletismo si lo estás compaginando con alguna otra actividad a nivel de estudiar de tal no sé explícanos un poco cómo tienes tu mente estructurada ahora estos tiempos ahora mismo es ya justo ayer terminé mi último examen de la carrera ya he terminado cuarto curso es decir ya estoy libre y ahora lo que se presenta es atletismo atletismo y más atletismo es decir ya ahora ya sí que estoy concentrado por 100 en las competiciones que se vienen estoy muchísimo más relajado sí que es verdad que a lo largo de este año con los estudios no he ido muy estresado porque al final estaba haciendo las asignaturas que realmente he escogido yo y que me gustaban no se me ha hecho cuesta arriba para nada sí que es verdad que tenía momentos de más menos estrés evidentemente pero pero ya está ha terminado y ya lo que en lo que ya estoy encontrado de impresiones en esto en el depismo bueno Paul pues estaremos muy pendientes de esa decisión que te mantiene a ti también en vilo sobre si vas a estar o no en el gym quién sabe si cuando colguemos esto ya sabrás algo 100% pero bueno en cualquier caso nos ha encantado escucharte saber cómo respiras después de lo que hiciste el nerhal y bueno un poco lo que lo que viene por delante y nada desde aquí obviamente seguiremos y tenemos muchísimas ganas de ver esa evolución tan buena que estás llevando esperemos que sí muchas gracias me he sentido muy a gusto la verdad vale encantado vale